El más grande y apoteósico homenaje a mi Perú será este jueves 28, 28 de julio, en la hospitalaria Tierra de Mayaritos. Jueves 28 de julio, desde las 10 de la mañana, para liturgia y saliente y paseo de nuestro pabellón nacional del Vilecívico, a cargo de las autoridades del centro poblado e instituciones educativas del distrito, así como representantes de la comunidad. Y a partir de la una de la tarde, llega el millonario Bingo, Bingo Mainable. Y porque ella fue pedida y reclamada, para candarle a su tierra hermosa de Mayaritos. ¡Cantar! ¡El vivo y el directo! ¡Milagros Nole y Orquesta! ¡Sí! ¡Milagros Nole y Orquesta! Su esplendor, belleza y canto, para el más apoteósico homenaje a mi Perú. Todo esto, en descómodas y amplias instalaciones del Coliseo Julio Mena Farfán. Jueves 28 de julio, desde las 11 de la tarde, con todos sus invitados que ya suenan en todo el Perú. ¡Agua te olvido! ¡Qué tal estilo! ¡Qué tal sabrosura! ¡Evento que organiza el complejo educativo! ¡Andrés Abrino Cáceres de Mayaritos! ¡Regalo de bolos, iniciaveros y mucho más! ¡Evento concretamente gratis! ¡Arriba mi Perú! ¡Con milagros Nole y Orquesta! ¡No se lo pierda Mayaritos!